Dice, si f de x coma, no, si f de x es mayor que cero mayor o igual que cero para a menor o igual que x menor o igual que b, entonces la integral desde a hasta b de f de x de x es mayor o igual que cero ¿Está claro esto? Esto no necesita ninguna demostración porque que es lo que estamos diciendo, estamos diciendo que los valores que toma la función son todos positivos entonces, si todos estos valores son positivos b menos a, bueno, b menos a siempre va a ser positivo porque estamos agarrando el mayor menos el menor y las alturas de los rectángulos son positivas el área es positivo pues aquí no hay mucho 8 Dice Dice, si f de x es mayor o igual que g de x para a menor o igual que x menor o igual que b, entonces la integral desde a hasta b de f de x de x de x es mayor o igual que la integral desde a hasta b de g de x de x entonces, las dos funciones están definidas sobre el mismo intervalo que sería el intervalo desde a hasta b entonces si tomamos la primera función dice que g en el intervalo s toma siempre valores más grandes o sea que tenemos que g viene así de aquí es f por ejemplo eso podría ser f pongámosle que esa es f y después nos dice que g como es valores menores entonces el área que encierra g es esa que está ahí y el área que encierra f es esta que está aquí lo ven entonces tiene que ser mayor el área de f que de g si f daba valores más grandes eso es lo que está diciendo bastante obvio también vamos a ver bien con la grafiquita ahora pongamos número 9 dice si m minúscula es menor igual que f de x menor igual que m mayúscula para esa m parece mu es una m mayúscula para a menor igual que x menor igual que b b entonces m por b menos a es menor igual que la integral desde a hasta b de f de x de x menor igual que m mayúscula por b menos a ¿está ahí? o sea que nos está diciendo que el área que encierra o la integral va a quedar definida dentro de m por b menos a minúscula y acotada superiormente por m mayúscula b menos a para entender de dónde está viniendo esto hagamos un dibujo esa la tenemos definida en un intervalo sería el intervalo desde a hasta b y tenemos nuestra función hagamos la función aquí lo voy a marcar para no perder sería necesito una función por ejemplo esa función ¿está clara ahí mi función? ¿cuál es el valor más grande que toma la función? ¿cómo hacían en mayúscula? ah sí, pero en este caso tengo que buscar quién me da el valor más grande de i ahora sí ustedes ven la regla ahí no estoy buscando dónde topo antes del valor más grande que sería por aquí ahora sí entonces ese quién sería ese es m mayúscula y ahora tengo que buscar el valor más pequeño el valor más pequeño lo toma por aquí ¿verdad? ese sería m minúscula ¿verdad? ¿está bien? entonces ahora voy a tomar un rectángulo que tenga altura m del intervalo o sea que aquí está ese no es el color es este a b si si estuviera bien mi dibujo coincidiría en ese punto con este el número de anuales ven ahí el rectángulo ¿no? sería ese que está ahí ese que está ahí ¿cómo es ese en comparación con el área bajo la curva? tiene más área, es más grande por eso se cumple este pedazo que está aquí ¿verdad? está claro veamos el otro paso que sería el menor que nos quedó que sería ese el área es esa que estamos marcando ahí ¿verdad? cuando el área cuando el área de la función es toda esa que está ahí entonces se cumple que el área de ese rectángulo es menor ¿verdad? entonces por eso decimos que la integral el resultado de la integral va a estar entre esos dos rectángulos el resultado ¿verdad? entre el rectángulo más grande y el rectángulo más chiquito entonces ya cotamos el resultado de la integral entonces esas son las demostraciones con las que vamos a trabajar o bueno con las propiedades de la integral con las que vamos a trabajar muchas ya se repiten de las que conocíamos de las primitivas entonces se siente como que es la misma cosa pero se cuenta que si las propiedades se miran como que son la misma cosa pero el matiz es diferente porque antes hablábamos que era herencia de la primitiva y aquí estamos hablando que esto es herencia de la suma y estamos hablando de integrales y no de primitivas lo que pasa es que se van a amarrar ¿cómo se van a amarrar? se van a amarrar con el teorema fundamental del cálculo integral que es lo que tenemos que ver a continuación ok